El 4 de mayo es un día muy importante para nosotros porque es el Día Internacional de Combatientes de Incendios Forestales. Nuestro trabajo es proteger a las personas y a la naturaleza en todo el país. Hemos tenido varios incendios amplios y pequeños. Han sido trabajos bastante peligrosos, muy profesionales. Nuestra labor en la brigada se divide en lo que es combatiente y área técnica. Nuestro trabajo en el área técnica arranca desde el minuto cero al recibir la denuncia del incendio forestal. Lo importante del trabajo que se realiza acá en la brigada para la preservación de los recursos naturales. Es un trabajo que me encanta porque ayudamos mucho lo que es toda fauna, flora, protegemos todo el medio ambiente. Sabemos que corremos riego pero en mi caso estoy orgullosa de lo que hago. ¡Gracias!